es Ronald Ramos. Hay un recambio grande, hay muchos jugadores jóvenes, la mayoría, solamente hay dos o tres jugadores que quizá venían teniendo muchos partidos en la selección, pero bueno, son procesos normales que se dan en el fútbol y en la vida, así que ojalá que los que hoy están sigan aprovechando la oportunidad, que se vayan preparando, porque sin duda a nivel local, a nivel internacional, en este caso la selección, hay mucha diferencia, y estos partidos quizá con unos rivales tan duros como el sudamericano o americano que tenemos acá, pueden ayudarle a agarrar confianza, experiencia y sobre todo ir adaptándose a lo que representa la selección. ¿El tigre descansadito de Gersao o espera el partido el viércoles en Cochabamba? Dos vagas importantes, Carcelino y Marteo. Dos centrales, eso es duro. ¿Gonzalo, tiene algo más? Nada más, esta noche estará David desde las 23 con 10. ¿Sí? ¡Qué feliz, sabes qué usar! ¡Toto, toto, mucha suerte! ¡Toto, toto, toto, gara! Noticias Deportivas Deportes, total, buenas tardes. Este programa llegó gracias a... Nueva 3 litros Coca-Cola sin azúcar, llévala a un precio increíble. Almanza. Y Dextrotón de Indy. El siguiente programa llega gracias a... Samsung exige el holograma de seguridad Samsung Plus con garantía oficial en Bolivia. Y CoriMexo. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de ATV Noticias. Inmediatamente establecemos contacto con nuestra unidad móvil. Estamos con Gersi Maldonado. ¿Quién nos informa cómo se realizan los trabajos en la autopista? Gersi, buenas tardes. Berta, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en la autopista La Paz del Alto. Te recuerdo que ya está prácticamente acabándose de construir esta obra. La plataforma, por lo menos, ya está en un 95% de avance. Faltan algunos tramos solamente. Y los obreros de la alcaldía están también haciendo un trabajo complementario, haciendo las áreas verdes en todo el trayecto de la autopista. Estamos viendo en este momento, por ejemplo, cómo este grupo de obreros están prácticamente esculpiendo lo que es el escudo nacional. Berta, están haciendo la parte central del escudo y posteriormente van a rellenar todas las partes del escudo con plantas de diferentes colores para darle ese colorido, esa significación que tiene nuestro escudo nacional. Van a hacer lo propio con el escudo paseño en los espacios que ya han habilitado. Y algo que realmente se puede resaltar, Berta, en lo que es la autopista La Paz del Alto. La parte positiva, lamentablemente, también tiene una parte negativa. Y la estamos viendo al fondo, prácticamente, al lado de lo que es el puente Fesobeni, gran cantidad de escombros que están a punto de caer al río Berta. Esta es la parte negativa de todo ese trabajo que se está realizando en la autopista. Estamos viendo en este momento cómo unos troncos están soportando lo que es los escombros que lamentablemente la gente indiscrupulosa ha hecho y que en cualquier momento pueden caer al río. Esperemos que tanto lo bueno como lo malo sea intervenido tanto por la gente que está construyendo la autopista como por los técnicos y obreros de la alcaldía para que esta obra sea realmente algo que nos vaya a durar por mucho tiempo. Con estas imágenes, Berta, nosotros volvemos contigo a Estudio Central. Perfecto, Jesse Maldonado. Muchas gracias por esta información. Continuamos en la segunda edición. Y continuamos, Berta, con los titulares. Renunció Katia Uriona a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y al cargo de vocal. En su carta de dimisión afirma que la sala plena llegó a una situación de estancamiento en la toma de decisiones. Su alejamiento no afectará a las primarias de enero. Hayan muerta a Zulma Vargas Cortés en la localidad de Entre Ríos, trópico de Cochabamba. Un militar fue encarcelado por presunto homicidio porque fue la última persona que estuvo con la joven. Hallaron el cuerpo en el Chapado. Peritos del IDIF revisan a Juan Pari. Régimen penitenciario alista su traslado a una cárcel del interior. Mañana declararán dos policías identificados por Pari como sus agresores. El gobierno amplía la atención gratuita por un año a todos los adultos y niños con cáncer. Así lo confirmó el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado. Y en el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alertó a la patrulla fronteriza sobre el avance de la caravana migratoria. Confirmó que su gobierno cortará la asistencia económica a Guatemala, Honduras y El Salvador. Los cables aéreos son un problema en la ciudad de La Paz. Iván Gutiérrez tiene el informe. Iván, te escuchamos. Hola, Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te cuento que estoy acá en la calle Junín. Y en ese sector, pues, tú puedes observar esta casona bastante, bastante antigua, muy cerca de la Plaza Murillo. Aquí funcionaba el repositorio nacional, ¿no? Y, bueno, pues, hace algún tiempo se ha dejado esta casa sin evitar porque tenía bastantes dificultades en cuanto a su estructura. Tú puedes ver si han colocado telas para evitar que caigan, obviamente, partes de la cornisa hacia los transeúntes. Y, bueno, pues, está en ese tema que decían que iban a repararla porque ahora pertenece al Ministerio de Culturas y Turismo. Bueno, bueno, de momento no se han hecho mayores trabajos, pero sí hay un problema que es bastante visible a esta hora de la tarde o cualquier día que tú pases, digamos, por este sector. Es el tema de los cables. Mira el señor que está pasando por ahí. Los cables llegan casi hasta su cabeza. Y es que están muy bajitos. Lastimosamente, todos los cables, ya sea de telecomunicaciones o de telefonía, qué sé yo, o Internet incluso, pues, han quedado muy bajos. Y, lastimosamente, están casi a la altura de la mano. Muy fácil de agarrar y muy fácil de que estos sean jalados. Y, claro, y ocasiona mayores dificultades a los transeúntes. La gente, como el señor, por ejemplo, mira y ve los cables con bastante molestia de repente o asombro porque, obviamente, no se ven los cables que deberían estar por lo menos a unos tres o cuatro metros de altura por encima de cada persona. Bueno, pues, ahí está, Bertita, Bertita, para que tú tengas una idea de lo que está pasando acá, en pleno centro de la ciudad. De verdad, que da muy, muy, pero muy mal aspecto que los cables estén tan bajitos acá en la calle Junín. Esta calle que antes era llamada la calle de los pescados porque aquí se vendía pescado, querida Bertita, solamente con un apunte final. Ahí tú le ves al señor pasando y, claro, los cables están a muy bajar. Esperemos que las autoridades correspondientes solucionen este problema. Gracias, Iván. Continuamos. Renunció la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona. La denuncia, ella denuncia que existe un estancamiento sobre temas fundamentales en las reuniones en sala plena. El alejamiento de Katia Uriona no solo se da para su cargo como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, también como vocal. Su carta de renuncia fue enviada la mañana de este lunes al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera. La profesional señala textualmente que su alejamiento se da porque en esta etapa, la sala plena, que es la instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad. Las repercusiones no tardaron en hacerse escuchar. La oposición advierte que el órgano electoral del país ingresó en una etapa aguda de crisis, la que según estos corresponde a presiones para que se avale la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Hay una señal ya desde hace tiempo, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, se fue exeni, se está yendo la presidenta, es una señal muy complicada, les reitero, y muy preocupante. Entendemos que en este momento se están quedando puros masistas, deberían denunciar todos porque es preocupante este tema, ¿no? El movimiento socialismo espera conocer las causas de este alejamiento, pero también negan que se den presiones para el partido de gobierno. La determinación del Tribunal Constitucional sobre la repostulación presidencial es una resolución que tiene toda la legalidad. Considero que, bueno, son decisiones tomadas por parte de estas autoridades, pero que siga habiendo el quórum correspondiente con los cinco vocales que se quedan en el órgano electoral provincial. Bueno, existe todavía el quórum correspondiente. En la última asamblea se ha analizado este tema, no hay, entiendo, los vocales suplentes, no existe todavía los vocales suplentes, razón por la cual sigue habiendo el quórum reglamentario. Y Carolina Córdoba nos tiene más información acerca de este tema. Carolina, contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. Saludamos también a todo el país. Y definitivamente una de las noticias más importantes de esta jornada ha sido la renuncia de Katia Uriona a la presidencia y vocalía del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que en horas de la mañana presentó esta subcarta irrevocable a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hace algunos días también el vocal José Luis Xenia, entonces vicepresidente, también renunció al cargo de la vocalía. Bueno, la razón por la que estaba escrita en la carta precisamente era que la sala plena se estancó en la toma de decisiones para el resguardo del Tribunal Supremo Electoral. A esta hora de la tarde estamos precisamente en la puerta del Tribunal Supremo Electoral. No ha habido un pronunciamiento oficial por parte de ningún vocal y tampoco sobre la presidenta. Tenemos entendido que ella en este momento se encuentra en plena sala, sala plena precisamente. Y como un panorama más general, compañeros, hay resguardo policial en la puerta del Tribunal Supremo Electoral. Y también hay algunas plataformas manifestando su opinión acerca del 21F. Ese es el panorama por el momento, compañeros. Nosotros volveremos más adelante si hay algún pronunciamiento oficial acerca de esta renuncia. Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias. Cualquier instante regresamos contigo. Seguimos con más. El proceso electoral de las elecciones primarias no se verá afectado por la renuncia de Katia Uriona. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral se va en el inicio del proceso de las elecciones primarias para los binomios presidenciales. Hace solo tres días se lanzó la convocatoria. Uriona es la segunda vocal en dejar el órgano electoral nacional. El presidente del Tribunal Departamental Electoral de la Paz asegura que estos alejamientos no perjudicarán el proceso como tal. El órgano electoral está constituido por diferentes instancias, por tribunales electorales, por el Tribunal Supremo Electoral, por los notarios, por los jueces electorales. Es una estructura y debemos decir acá que el hecho de que se denuncie una autoridad no quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y la ejecución de estas elecciones primarias. Mire, nosotros particularmente no tenemos presión alguna del órgano ejecutivo. De acuerdo al calendario de las primarias, desde hoy corre el plazo para la inscripción de medios de comunicación privados para que puedan pasar publicidad de las primarias y también para el registro de empresas que realicen el conteo de votos. Este calendario también define para el próximo miércoles 24 de octubre el último día para la presentación de libros de militantes de organizaciones políticas y de quienes buscan obtener una personería jurídica. Vellido Camargo Construcciones presenta Marbella 2 en la mejor ubicación. A pasos del Prado en Cochabamba. Precios por lanzamiento desde 17,500 dólares. Lo esperamos en FIPAS 2018. Con grandes ofertas por lanzamiento. Marbella 2. Con la experiencia y calidad reconocida de Vellido Camargo Construcciones. Llénate con ATV Noticias, segunda edición. Por ATV. Yacimientos de Nieto Bolivianos Corporación organiza El Foro Ibero Americano Comercial con expertos internacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Honduras y Perú que expondrán sobre el uso de fertilizantes potásicos y baterías de litio en sistemas fotovoltaicos. El foro se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre en el Salón Auditorium ubicado en la zona de Sofocachi. Yacimientos de litio bolivianos avanzando con la industrialización. ¿Cuánto vale realmente una vida? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? La extinción es para siempre. Cuidemos nuestro medio ambiente. Contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre. ATV. Apoya la Ley 12.301. Ley de Vida Silvestre. Parques Nacionales. Casa y Pesca. ¿Qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? Practiquemos las tres heres. Uno. Reduce. Evita utilizar más de lo que utilizas. Dos. Rehusa. Dale un nuevo uso a los productos antes de botarlos. Tres. Recicla. Separa vidrio, plástico, cartón y metal. ATV. Apoyando la Ley 755. Gestión Integral de Residuos. La nueva tendencia de correr y recoger basura. Todos podemos hacerlo. Somos niños, adultos, gruesos, delgados, de color, blancos, cafés, amarillos, originarios, citadinos, altos, bajos, de aquí, de allá, mujeres, hombres, eligiendo nuestras preferencias. Todos tenemos capacidades y, sobre todo, sentimientos contra el racismo y la discriminación. Buen día, maestro. Buen día, maestro. Buen día, caballero. Ay, bien lleno este micro. Ahora parado voy a tener que ir. Señor, tome asiento. Ay, gracias, joven. La ayuda a tus mayores es necesaria para una mejor calidad de vida entre las personas. ATV. Apoya la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Ley 369. Pa, para mi tarea tengo esta pregunta. A ver, dime. ¿En cuánto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica? A ver, déjame ver el portal. Aquí dice que una bolsa plástica tarda 150 años en degradarse. ¿150 años en degradarse? ¿Qué? Pobre el planeta. Por eso nosotros, para ir a la tienda, siempre utilizamos bolsas de tela. Sí, tenemos que cuidar el planeta. Tú también, protege el planeta. Desembolsa, pina. ¿Cuánto vale realmente una vida? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? La extinción es para siempre. Cuidemos nuestro medio ambiente. Contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre. ATV. Apoya la Ley 12.301. Ley de Vida Silvestre. Parques Nacionales. Casa y Pesca. ¿Qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? Practiquemos las tres heres. Uno, reduce. Evita utilizar más de lo que utilizas. Dos, rehúsa. Dale un nuevo uso a los productos antes de botarlos. Tres, recicla. Separa vidrio, plástico, cartón y metal. ATV. Apoyando la Ley 755. Gestión integral de residuos. La nueva tendencia de correr y recoger basura. Todos podemos hacerlo. Somos. Niños. Adultos. Gruesos. Delgados. De color. Blancos. Cafés amarillos. Originarios. Citadinos. Altos. Bajos. De aquí. De allá. Mujeres. Hombres. Eligiendo nuestras preferencias. Todos tenemos capacidades. Y sobre todo, sentimientos. Contra el racismo y la discriminación. Buen día, maestrito. Buen día, caballero. Ay, bien lleno este micro. Ahora parado voy a tener que ir. Señor, tome asiento. Ah, gracias, joven. La ayuda a tus mayores es necesaria para una mejor calidad de vida entre las personas. ATV. Apoya la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Ley 369. Pa, para mi tarea tengo esta pregunta. A ver, dime. ¿En cuánto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica? A ver, déjame ver el portal. Aquí dice que una bolsa plástica tarda 150 años en degradarse. ¿150 años en degradarse? Pobre planeta. Por eso nosotros para ir a la tienda siempre utilizamos bolsas de tela. Sí, tenemos que cuidar el planeta. Tú también protege el planeta. Desembolsate. ¿Cuánto vale realmente una vida? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? La extinción es para siempre. Cuidemos nuestro medio ambiente. Contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre. ATV. Apoya la Ley 12.301. Ley de Vida Silvestre. Parques Nacionales. Casa y Pesca. ¿Qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? Practiquemos las tres heres. Uno, reduce. Evita utilizar más de lo que utilizas. Dos, rehúsa. Dale un nuevo uso a los productos antes de botarlos. Tres, recicla. Separa vidrio, plástico, cartón y metal. ATV. Apoyando la Ley 755. Gestión integral de residuos. La nueva tendencia de correr y recoger vacuna. Todos podemos hacerlo. Somos niños, adultos, gruesos, delgados, de color, blancos, cafés, amarillos, originarios, citadinos, altos, bajos, de aquí, de allá, mujeres, hombres, eligiendo nuestras preferencias. Todos tenemos capacidades y, sobre todo, sentimientos contra el racismo y la discriminación. Buen día, maestrito. Buen día, caballero. Ay, bien lleno este micro. Ahora parado voy a tener que ir. Señor, tome asiento. La ayuda a tus mayores es necesaria para una mejor calidad de vida entre las personas. ATV. Apoya la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Ley 369. Pa, para mi tarea tengo esta pregunta. A ver, dime. ¿En cuánto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica? A ver, déjame ver el portal. Aquí dice que una bolsa plástica tarda 150 años en degradarse. ¿150 años en degradarse? Pobre el planeta. Por eso nosotros, para ir a la tienda, siempre utilizamos bolsas de tela. Sí, tenemos que cuidar el planeta. Tú también protege el planeta. Desembolsate. ¿Cuánto vale realmente una vida? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? La extinción es para siempre. Cuidemos nuestro medio ambiente. Contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre. ATV. Apoya la Ley 12.301. Ley de Vida Silvestre. Parques Nacionales. Casa y Pesca. ¿Qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? Practiquemos las tres heres. Uno. Reduce. Evita utilizar más de lo que utilizas. Dos. Reusa. Dale un nuevo uso a los productos antes de botarlos. Tres. Recicla. Separa vidrio, plástico, cartón y metal. ATV. Apoyando la Ley 755. Gestión integral de residuos. De manera más sencilla. ¿Qué estás esperando? Descarga ya la aplicación y sigue conectado con todo lo que ATV tiene para ofrecerte. A la opinión pública. ATV no utiliza su imagen ni participa de campañas de recaudación de dinero u otros sin previa promoción anticipada. Tampoco solicita depósitos en cuentas bancarias. No se deje sorprender por gente inescrupulosa. Económicas. Exige el holograma de seguridad Samsung Plus con garantía oficial en Bolivia. Para dinamizar su economía, las empresas constructoras en Tarija buscan adjudicarse obras viales en la capital chapaca. Luego de haber soportado una debacle económica durante dos años, las contadas empresas constructoras que sobreviven y que a la fecha se encuentran en franca recuperación producto de los fideicomisos y créditos de la banca privada por parte de la gobernación, buscan adjudicarse obras de infraestructura vial que licitará el municipio de Cercado por un monto aproximado de 50 millones de bolivianos, según expresó el presidente de la Cámara Departamental de Tarija, Marcelo Romero. Nosotros somos los que hemos soportado la crisis, nosotros seguimos soportando la crisis y que venga otra gente de afuera que no sabe la realidad nuestra a construir algo que en realidad creo que es ya un derecho de los tarijeños el que tengamos que construir este tipo de obras. El alcalde municipal de la capital chapaca, Rodrigo Paz, de forma breve, dio a conocer que las obras que se ejecuten en la ciudad de Tarija serán adjudicadas preferentemente a empresas tarijeñas sin coartar el derecho que tienen empresas del interior del país. Es una oportunidad para nuestras empresas tarijeñas, para nuestras manos de obra tarijeñas, tener una oportunidad de desarrollar estas infraestructuras. Los transportistas interprovinciales del bloque chiquitano están bloqueando desde la medianoche una vía a Pailón, exigen el recapamiento de la carretera alberi. Sí, nosotros nuevamente estamos en la carretera porque no es posible que nosotros todas las veces vivamos de proyectos, contratos. Es conocimiento de ustedes amigos de la prensa, de la sociedad, nuestras demandas vienen desde el 2010. No es posible un sector agropecuario, ganadero, turístico tenga esas condiciones de carretera. ¿Qué son nuestras demandas? Queremos el inicio de obra de una vez que se desconstruya la carretera Santa Cruz-Trinidad. Queremos la reubicación de estos controles, como verán, están sobre la carretera. No se puede lotear la carretera, queridos amigos periodistas. También queremos el funcionamiento de los surtidores virtuales. Ya son obras que se han concluido. No es posible obras concluidas que no den funcionamiento por el bien de nosotros como transportistas, donde nos pueden reducir los costos operativos. Nuestro movimiento no es en beneficio del transporte, es en beneficio de toda la sociedad. Hoy se sumaron todas las organizaciones sociales, juntas vecinales, gremialistas, motoqueros, agricultores. Estamos todos en su conjunto. Como verán, aquí está mi directorio. Vienen compañeros de manos transportistas de San Ignacio, Guarayo, San Miguel, San Julián, Cuatro Cañadas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos todos presentes y queremos que la sociedad nos comprenda, porque nuestra lucha es en beneficio de la sociedad. ¿Cuántos puntos de bloqueo hay en toda la carretera? Bueno, están en todos los municipios a nivel de la toda la chiquitanía. Como decirle, Pailón, Cuatro Cañadas, Los Troncos, San Julián, San Ramón, Guarayo, Concesión, San Ignacio, San José y San Miguel. Todos los municipios están bloqueados con todas las organizaciones sociales. La AVE se considera que no hay motivo para que los transportistas bloqueen la ruta hacia el bien. Y los contratos con las empresas, ellos dicen que están firmados y a partir del 5 de noviembre se van a iniciar los trabajos. Las empresas están firmadas. Son cuatro grandes empresas que van a hacer la rehabilitación total de la carretera. China Harbor, que va a hacer la rehabilitación desde Cuatro Cañadas hasta Núcleo 1. De Núcleo 1 hasta Yotaú está en el consorcio Génesis y Dinsa, que está contratada. Y de Núcleo 1 hasta Nueva Belén está contratada la empresa Benicruz. Sí, evidentemente ha habido un poco de demora en lo que significa el inicio. No hay la paciencia necesaria como para poder esperar y el presidente de ABC está pidiendo que aceleremos ese proceso. Se ha dicho que el 5 de noviembre arranquemos de cualquier forma. Es que esa carretera ya ha cumplido su vida útil. Por eso es que estamos contratando empresas y ellos quieren que hagamos mantenimiento. No podemos bachar porque toda la carretera está en mal estado. Por eso es la presión para que inmediatamente se agilicen esos trabajos. Son 540 kilómetros y tenemos una inversión de 250 millones de dólares. Se han dado incluso el anticipo al... Tomamos la señal de ATV Santa Cruz. Actualizamos la información sobre bloqueo. Este es uno de los puntos de bloqueo donde inicia, en todo caso, esta jornada a partir de las 0 horas, como ya conocemos, los transportistas de la ruta a la Chiguitanía han bloqueado. Estamos en Puerto Pailas, estamos con el subcomandante también. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Se ha llegado ya hasta la población. Desde anoche ustedes están acá. ¿Han dialogado ya con los transportistas? ¿Cuál es la respuesta, supongo? Buenas tardes. En principio, informar a la población de que la institución policial tiene un deber constitucional. ¿Cuál es el resguardo del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el estadio plurinacional? Es así que el día de ayer se ha destacado un importante contingente policial para resguardar las carreteras y evitar ser bloqueadas. Sin embargo, ya a la llegada de efectivos policiales, ya habían los puntos de bloqueo. Se inició un proceso de diálogo muy importante. Se está avanzando. Proceso de diálogo que ha permanecido en horas de la mañana. Estamos ahora al nivel de la consulta que realizaron personeros, en este caso, del ABT y del Ministerio de Gobierno con propuestas objetivas, concretas. Esa consulta se ha bajado a las bases por parte de los dirigentes para poder hacer un cuarto intermedio y que de una vez por todas se inicie nuevamente el proceso de diálogo a través de las mesas técnicas de trabajo. Lo importante es que el nivel del uso racional de la fuerza tiene que ser una medida escalonada. Este es el primer nivel del diálogo, de la persuasión, de la negociación. Si en ese aspecto no va a prosperar el diálogo, obviamente estaremos recusiendo hasta agotar y hacer uso racional de la fuerza pública, inclusive, si fuera el caso, con la utilización de agentes químicos. Esperamos no llegar a ese nivel. Esperamos de que depongan la actitud, a veces intransigente, de algunos dirigentes que está dificultando el proceso de diálogo y negociación. Han enviado a la cárcel a un militar por la muerte de Zulma Vargas. La víctima fue hallada muerta el fin de semana en Villa Tunari. Tenía veintinueve años de edad y era funcionaria de la oficina de gestión presidencial. Zulma Vargas Cortés fue hallada muerta el fin de semana en Cochabamba. Luego de rescatar a Del Río proceden a su identificación. Identifican cómo la señora estaba siendo buscada. La vieron por última vez la mañana del sábado 20 de octubre. Zulma y dos de sus amigas llegaron hasta Villa Tunari para pasar el fin de semana. Se separaron. Las últimas declararon que la dejaron convicto a Alberto Cosío, capitán de Infantería de las Fuerzas Armadas. En una entrevista manifiesta que sí estaban acompañados y que estaban, después de haber compartido juntamente con otros amigos, se encontraban ellos en el lugar. Y que también había la presunción de que sí, él había entrado al río y había desaparecido. Según la investigación preliminar, las amigas tras notar su ausencia reportaron su desaparición. De manos del militar solo recibieron las pertenencias de Zulma. Sandalias, un celos pulsera y un celular. Que, zumbados a las contradicciones en sus declaraciones, identificaron como el principal sospechoso de un posible homicidio. Y es que las causas de la muerte revelan que Zulma fue golpeada antes de ser presuntamente arrojada al río San Mateo de Villa Tunari. Sí, habría sido por traumatismo encefalocláneal, mosagia intracláneal y, presumiblemente, asfixia por su mención a determinarse. Víctor Cosío fue imputado por homicidio y este domingo fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Arani. El caso seguirá siendo investigado. Persiste el robo de mineral en Guanú y el fin de semana la policía prendió a tres jucus en el nivel 40. Tenían en su posesión 92 kilos de mineral. En el interior de la mina, en el nivel 40, a las 18.45 aproximadamente, y a una intervención policial preventiva con personal policial que trabaja en el interior de la mina, se han tenido tres personas aprendidas, los mismos que llevaban mochilas artesanales y coquebrina. Por una parte, se ha recuperado 184 kilogramos de mineral que ha sido dejado en el interior de este nivel 40 y, por otra parte, las quebrinas dieron un peso de 92 kilogramos. Previo descargo entregado a nuestra empresa minera para que puedan hacerse cargo de este mineral. Un nuevo caso de tentativa de feminicidio se ha registrado en la capital tarijeña. La víctima ha sido agredida con un fierro. La víctima, después de acudir a un evento social junto a su pareja e ingerir bebidas alcohólicas, fue agredida físicamente por este sujeto, quien la golpeó con un fierro en diferentes partes de su cuerpo, ocasionándole heridas de gravedad. El sujeto, después de agredirla, la dejó encerrada en su habitación para evitar que solicitara ayuda. Sin embargo, la víctima logró descuidar a su pareja para llamar a la policía y pedir auxilio. La pareja es que habría agarrado un fierro y con este le habría provocado lesiones. Y, obviamente, la tenía encerrada en la habitación para que no denuncie. Logra descuidar a su pareja y llama a la estación policial de Morros Blancos. Y, en eso que escucha la llamada, el autor del hecho se da la fuga para que no sea capturado por la policía. Está la denuncia formal, se está investigando. Seguramente, en las próximas horas será capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. Los agresores de dos policías fueron identificados y encarcelados. El ataque a los uniformados se realizó en la ciudad de La Paz. Les decía la anterior semana que, a través de las imágenes que han sido captadas por un vecino, es que se ha viralizado este video donde se ve claramente la forma agresiva y la forma tanera en que se procede en contra de la humanidad de los funcionarios policiales. Ocurrió el 3 de septiembre de este año. Cinco personas, jóvenes de 19 a 22 años de edad, fueron identificados como los agresores de dos uniformados. Uno de ellos tenía antecedentes policiales. Los delitos que han cometido esas personas es algo agravado. Toda vez que se les ha sustraído a los funcionarios policiales el gas pimienta y unas manillas. Estas personas disponen a los nombres de Sergio Giovanni, Zambrana Zamolenco, Eric Marcelo Calderón Usquielo, Rosa Isela Cutipa Pérez, Dayana Estefany Medina Hacho y Genzi Joel Arteaga Soto. El hecho ocurrió en la avenida Saavedra y Casimiro Corral. Los acusados fueron remitidos a las cárceles de San Pedro y Miraflores. Expediente Judicial La exfuncionaria del Banco Unión, Mariela Valdés, está a punto de cumplir los requisitos para salir de la cárcel. Ella denunció el desfalco millonario del Banco Unión. Volverá a su casa para cumplir el arresto domiciliario, que fue ordenado por la jueza Lorena Camacho después que la defensa de Mariela Valdés presentó informes médicos que revelan que padece varias enfermedades como asma y artritis. Es posible que el mandamiento de libertad sea emitido esta tarde. Bueno, ella tiene que cumplir cuatro requisitos que son presentar tres garantes, el arraigo ante migraciones, el acercarse a firmar el biométrico en el Ministerio Público y no acercarse ante la víctima. Eso no entendemos, pero bueno, va a tener, como ya lo dije en varias declaraciones, va a tener que cruzarse las aceras cuando vea Banco Unión para no acercarse a la supuesta víctima. La exfuncionaria en septiembre de 2017 denunció el desfalco millonario al Banco Unión. Remitió informes al directorio de la entidad financiera y otras instancias que dan cuenta que hay movimientos económicos sospechosos en la sucursal de batallas que estaba a cargo de Juan Pari. Pese a que alertó sobre el delito, fue detenida acusada de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. El papá acusado de abuso sexual a cuatro niñas habría ofrecido sus casas y negocios para frenar el proceso penal en su casa. La pesadilla continúa. La abuela de las víctimas en cada audiencia revive los vejámenes que sufrieron las cuatro niñas. Dos de ellas son sus nietas. Que quería morirse ella. Imagínese, sus propias hijas, mis lindas hijas, mis nietas queridas, que yo toda la vida les he querido como madre y abuela. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dígame, ha destrozado mi vida, mi familia, ha destrozado la vida de mi hija, ha destrozado la vida de mis nietas. ¿Y cuántas más serán? El acusado de abuso sexual ofreció sus casas y negocios para frenar el proceso penal en su contra, según la defensa de las víctimas. Le va a entregar la administración de las tiendas a la madre y a la hija mayor, cosa que se ha rechazado porque no tenemos interés en las tiendas. Él ha empezado a prometer que iba a disponer de todas las casas que él tiene registradas a su nombre para ponerlas a nombre de las hijas, cosa que se ha rechazado. La sala penal cuarta rechazó la cesación de la detención preventiva que solicitó al sindicado. El abuso sexual contra las cuatro niñas habría ocurrido durante ocho años, desde que las víctimas tenían tres y cuatro años, según las primeras investigaciones. La tragedia se descubrió cuando una de ellas intentó suicidarse. En Cochabamba, un falso administración de empresas fue querellado por la Universidad Mayor de San Simón porque falsificó su título profesional. La denuncia fue realizada por asesoría legal de la Universidad Mayor de San Simón en contra de Mirko Fernando Calderón, quien no cuenta con registros sobre un título de administración de empresas otorgado por la Superior Casa de Estudios, por lo que se lo procesará por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. ¿Quién ha sido detectado con la utilización de un diploma académico, así como un título en Provisión Nacional, en una calidad que no le corresponde, como es ser administrador de empresas? Se ha podido corroborar la certificación del Departamento de Registros Archivos de la Universidad Mayor de San Simón, donde corroboran de que este señor nunca ha, perdón, que la Universidad Mayor de San Simón nunca ha emitido o no ha emitido ningún diploma académico y menos un título en Provisión Nacional como licenciado en Administración de Empresas a favor del señor Mirko Fernando Calderón López. Asimismo, la universidad pedirá información al municipio respecto a los documentos que presentó el ciudadano para poder optar al cargo de subalcalde de la comuna Molle. En Santa Cruz este fin de semana, un hombre golpeaba a su pareja y guardias de seguridad de un condominio cercano. Intervinieron en el hecho y el agresor respondió con disparos en el aire. ¡Vamos! ¡Mejor si matas a esa mierda! ¡Mátalo, carajo! Sujeto armado mete miedo en un condominio. Sucedió este domingo en horas de la noche. Según relatan algunos testigos, el sujeto estaba golpeando a su pareja en el interior de este motorizado. Los guardias de seguridad del condominio, al percatarse de ese momento de violencia, decidieron acudir al llamado de auxilio de la mujer y la ayudaron. Es más, después de ayudarla, la refugian al interior del condominio con la ayuda de un tercero. En las imágenes se observa que un guardia de seguridad, en el afán de disuadir al agresor, hace un disparo al aire para amedrentar al sujeto. Quien también se había ingresado al condominio para seguir maltratando a la mujer. Tras los disparos, el agresor huye del hogar. Pero volvió. Volvió portando un arma de fuego y acompañado de otro sujeto. Y también haciendo disparos. Amenazando a los guardias del condominio y sobre todo, a la mujer. Ahí paró. Y a quienes trataban de auxiliarle en ese momento. Inclusive, amedrentó, apuntando con el arma, a un taxista que se detuvo para transportar a la víctima hacia otro lugar. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, no. ¿Qué me tocaba? ¿Qué me tocaba? ¿Qué me tocaba? ¿Qué me tocaba? Todo fue grabado por ocupantes de un departamento frente al condominio, quienes decidieron registrar todo en imágenes. Andá se cala. Andá se cala. Andá se cala. Andá se cala. En otra información, peritos del ID van a revisar a Juan Parimamani y régimen penitenciario alista su traslado a otra cárcel. Hoy en la mañana me han extendido ya el requerimiento ¿para qué? Para el Instituto de Investigaciones Forenses a efectos de que el ID se constituya lo más antes posible a Chonchocoro y emita los certificados forenses respectivos. El informe servirá para lograr el traslado del rey Juan Parimamani a otro recinto penitenciario. Según el abogado del principal acusado del caso Banco Unión, hasta la fecha dos supuestos policías fueron identificados como los autores de la brutal golpiza a Pari. Está en proceso de investigación no se olviden que allá en el régimen penitenciario de Chonchocoro existen las cámaras se van a hacer todas las diligencias hasta donde yo sé se tiene ya dos personas dos funcionarios policiales identificados quienes habrían propinado estas golpizas y tienen que ser sometidos procesados. La agresión física ya es investigada por la Fiscalía tras la denuncia realizada por el abogado de Pari. Según Eiste, el pasado fin de semana el acusado de robar casi 40 millones de bolivianos de las arcas del Banco Unión. Sucursal Batallas fue atacado y golpeado en sus mismas celdas en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. El gobierno adelantó su posible traslado a una cárcel del interior del país. Fue declarante la Fiscalía el testigo clave de Franklin Gutiérrez. Se trata del periodista Rubén Araníbar. Según la defensa del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca a de Coca, Franklin Gutiérrez es el testigo clave para demostrar la inocencia y lograr su liberación de Gutiérrez. Araníbar fue ofrecido como testigo porque acompañó a Gutiérrez en las visitas que hizo a las comunidades de la Junta el 24 de agosto, día en el que se registró un primer enfrentamiento entre cocaleros y policías y muerte del uniformado Dainor Sandoval. En tanto que la Fiscalía programó para este viernes la declaración de otra persona que presuntamente sabe quién disparó a la víctima. La ayuda a tus mayores es necesaria para una mejor calidad de vida entre las personas. ATV Apoya la Ley General de las Personas Adultas Mayores Ley 369 Pa, para mi tarea tengo esta pregunta. A ver, dime. ¿En cuánto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica? A ver, déjame ver el portal. Aquí dice que una bolsa plástica tarda 150 años en degradarse. ¿150 años en degradarse? Pobre planeta. Por eso nosotros para ir a la tienda siempre utilizamos bolsas de tela. Sí, tenemos que cuidar el planeta. Tú también protege el planeta. ¡Desembolsate! ¿Cuánto vale realmente una vida? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? La extinción es para siempre. Cuidemos nuestro medio ambiente contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre. ATV Apoya la Ley 12.301 Ley de Vida Silvestre Parques Nacionales Casa y Pesca ¿Qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? Practiquemos las tres heres. 1. Reduce. Evita utilizar más de lo que utilizas. 2. Reusa. Dale un nuevo uso a los productos antes de botarlos. 3. Recicla. Separa vidrio, plástico, cartón y metal. ATV Apoyando la Ley 755 Gestión Integral de Residuos Plot, la nueva tendencia de correr y recoger vampira. Todos podemos hacerlo. Somos niños adultos gruesos delgados de color blancos cafés amarillos originarios citadinos altos bajos de aquí de allá mujeres hombres elegiendo nuestras preferencias todos tenemos capacidades y sobre todo sentimientos contra el racismo y la discriminación buen día maestrito buen día caballero ay bien lleno este micro ahora parado voy a tener que ir señor tome asiento ah gracias joven la ayuda a tus mayores es necesaria para una mejor calidad de vida entre las personas ATV apoya la ley general de las personas adultas mayores ley 369 para mi tarea tengo esta pregunta ¿en cuánto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica? a ver déjame ver el portal aquí dice de hola futuro active sports y galarza presentamos ATV deportes ATV deportes con Gonzalo Cobra hola Bolivia abrazo de gol para todos nosotros comenzamos lunes señoras y señores una semana con agilidad deportiva pero plena definitivamente vamos a los goles que se marcaron en la décima quinta jornada con un partido por jugarse esta noche entre Blooming y Destroyers comenzó el sábado gol de Saulo Guerra en Sucre para paralizar a los universitarios 1 a 0 ganó Royal Party con este tanto así festejó la gente Royal Party mientras tanto en La Paz golea de proporciones que comienza al minuto 4 con el gol de DJ Marvin de Carano para el pantel Gualdinegro el segundo va a anotar Cristian Novoa la chispa aparece y Barwin para hacer su doblete en el 69 y el 87 y además de Pablo Daniel Escobar por supuesto cuando no Pablo vigencia completa de Pablo tiene para mucho todavía para marcar el quinto y Pablo Daniel Escobar va a marcar la goleada por 6 tantos contra 0 me imagino que a esta hora ya entrenaste como lo hizo también tu club preferido para cuidar tu ropa deportiva utiliza Hola Futuro Active Sport protege del olor del sudor y de la humedad vamos a los partidos del domingo les parece lo ocurrido en distintos escenarios donde hubo acción a ver comencemos en la vida imperial jugaban nacional y real arbitraje del veneno Alejandro Mancilla va a anotar en el minuto 25 Edson Pérez locura para el equipo de la banda sangre 1 a 0 y va a detener Spiwar García en el minuto 7 del segundo tiempo 2 a 0 ganó el clásico Motocino Nacional al encuentro disputado de la ciudad de Cochabamba en el Capriles Bolívar comenzaba ganando con el gol de Justiniano que luego tendría que salir lesionado con la rodilla inflamada va a marcar Felipeño Rodríguez 2 a 0 va a aparecer José Orellana se está acostumbrado a marcar con la camiseta de Bolívar segundo gol del juego del lateral por izquierda que tiene Bolívar y miren esta jugada primero Saledra luego Juani Callejón por el medio está la piedra sigue está para anotar el cuarto gol de Bolívar goleó la academia y va a jugar nada menos y nada más que frente a este santo que termina ganando en Oruro al plantel el gol que convierte Rodrigo Ramallo en el minuto 34 pero va a anotar Ronnie Montero la igualdad 1 a 1 en el minuto 81 y esta jugada polémica discutida si vamos a la letra muerta del reglamento es offside de todas formas el árbitro no lo tenía a mano el reglamento Loco Marido y ganó San José por dos tantos contra uno vámonos señoras y señores a la victoria de Oriente Petolero con este gol en el minuto 31 de Patricio Vidal va a anotar el único gol del partido así ganó Oriente hoy juegan Blue Wind Explorers abrazo de honor para todos gracias por compartir con nosotros la lluvia de goles de esta fecha con el auspicio de Hola Futuro Active Sports y Galarza presentamos a Vida de Deportes ¿Cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? La extinción es para siempre cuidemos nuestro medio ambiente contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre ATV apoya la ley doce mil trescientos uno ley de vida silvestre parques nacionales caza y pesca ¿Qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? Practiquemos las tres heres uno reduce evita utilizar más de lo que utilizas dos rehúsa dale un nuevo uso a los productos antes de botarlos tres recicla separa vidrio plástico cartón y metal ATV apoyando la ley setecientos cincuenta y cinco gestión integral de residuos la nueva tendencia de correr y recoger todos podemos hacerlo somos niños adultos gruesos delgados de color blancos cafés amarillos originarios citadinos altos bajos de aquí de allá mujeres hombres eligiendo nuestras preferencias todos tenemos capacidades y sobre todo sentimientos contra el racismo y la discriminación buen día maestrito buen día caballero hay bien lleno este micro ahora parado voy a tener que ir señor tome asiento gracias joven la ayuda a tus mayores es necesaria para una mejor calidad de vida entre las personas ATV apoya la ley general de las personas adultas mayores ley trescientos sesenta y nueve pa' para mi tarea tengo esta pregunta a ver dime en cuanto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica a ver déjame ver el portal aquí dice que una bolsa plástica tarda ciento cincuenta años en degradarse ciento cincuenta años en degradarse por el planeta por eso nosotros para ir a la tienda siempre utilizamos bolsas de tela sí tenemos que cuidar el planeta tú también protege el planeta desembolsa ¿cuánto vale realmente una vida? ¿cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? la extinción es para siempre cuidemos nuestro medio ambiente contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre ATV apoya la ley doce mil trescientos uno ley de vida silvestre parques nacionales caza y pesca ¿qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? practiquemos las tres heres uno reduce evita utilizar más de lo que utilizas dos rehúsa dale un nuevo uso a los productos al maltrato infantil sociedad como de oro se da en el marco del aniversario de la fundación de la paz a varios profesionales que trabajan en la sede de gobierno y se destacan en el área de medios de comunicación leonel francese y gonzalo cobo recibieron el reconocimiento de estos diputados en la categoría mejores presentadores de programas informativos matinales y deportivos respectivamente lo que los lleva a comprometerse para seguir cumpliendo de manera esforzada el trabajo que realizan en bien de la sociedad es un reconocimiento muy lindo de verdad uno de los de los más grandes que uno ha recibido me siento muy orgulloso y mira en tan poco tiempo de estar en ATV bueno el reconocimiento ha llegado seguro ¿no? que eso es lo que a nosotros como periodistas nos hace el hecho de este reconocimiento nos compromete a trabajar más absolutamente nada sin mis colegas sin Dani Ardiles sin Caro con los que trabajamos sin los periodistas que trabajan que hacen el trabajo de verdad el trabajo duro y por supuesto sin los camaradas por los productores agradezco muchísimo a toda la familia de ATV que es la que me permite estar ahí presentando noticias y acercarme a la gente sube el consumo de leche aquí en la ciudad del alto el objetivo planteado por las organizaciones mundial y panamericana de la salud de consumir 180 litros al año por persona está todavía lejano incluso la meta nacional de 120 litros aún es alta pero ya existe una mayor preocupación de la ciudadanía en este caso alteña por tomar leche con mayor frecuencia lo que da como resultado un aumento significativo en los porcentajes el consumo per cápita para el 2014 cuando se estableció la ley era de más o menos 41 litros por persona año actualmente estamos arriba de los 60 litros 61 litros más o menos el día nacional del consumo de leche se celebrará este próximo 26 de octubre y durante toda la semana se realizarán actividades que recuerden los beneficios de tomar lácteos en todas sus presentaciones somos una empresa transformadora transformamos el producto en yogur transformamos en leche chocolatada transformamos en leche fluida lista para su consumo y somos parte de la alimentación complementaria escolar el gobierno amplía la atención gratuita por un año a todos los adultos y niños con cáncer así lo confirmó el ministro de salud rodolfo rocavado durante la inauguración del programa de prevención contra el cáncer de cuello uterino la autoridad no precisó sin embargo las clínicas a las que deben acudir los pacientes en el interior del país que este es un apoyo para todas aquellas personas que necesiten del tratamiento radioterapéutico a nivel nacional si también de inicio se dijo que es para todos no cobre no hay acá el grupo etario favorecido es en general quien lo necesite debe recibirlo consultado sobre la posición asumida por el gobernador de la paz que pidió una reunión para saber quién pagará por los servicios de radioterapia que se brindarán desde enero con el nuevo acelerador lineal descartó que el estado asuma esa responsabilidad que es de competencia del servicio departamental de salud concluyó el ministro bueno el hecho es que no se debería pagar al sedes porque es su obligación del sedes dar ese tratamiento él no debería pedir porque es obligación más bien una obligación que no cumple nosotros la estamos asumiendo y eso debe quedar claro esta semana 13 nuevos pacientes con cáncer han iniciado sus trámites para acogerse a la atención gratuita en clínicas privadas de la paz OncoService e Ibro son las dos clínicas privadas que desde el pasado viernes atienden a los pacientes con cáncer por un año tras el compromiso gubernamental de pagar por esos servicios mientras se implementa el seguro único de salud la asociación de pacientes con cáncer invita a todas las personas que sufren ese mal a contactarse con la dirigencia a fin de iniciar los trámites y cumplir los estudios previos que permitan iniciar el tratamiento de radioterapia son nuevos pacientes que necesitan radioterapia y hay tanta gente que viene del interior hay tantas personas que vienen de otros lugares de provincias entonces también se les va a ir agregando esta semana 13 nuevos pacientes con cáncer llegaron hasta el hospital de clínicas para pedir ser incluidos en el programa gratuito por un año que ofreció el gobierno cementerios, hornos y casas del terror son la prioridad de la intendencia municipal de El Alto para ejercer un estricto control durante estos días los operativos que ya ha realizado la intendencia municipal y continúa realizando durante todo este tiempo son netamente de prevención que eso es lo que queremos al momento ya son 50 hornos los que se han intervenido en los diferentes distritos salteños en por lo menos 20 de estos negocios se han hallado irregularidades que han apresurado su closura entre estas la existencia de roedores y otros vectores que pueden generar contaminación de los alimentos ingredientes en mal estado, entre ellos sabina, manteca y levadura y una falta de mantenimiento evidente en los ambientes y utensilios sin embargo, ante la proximidad tanto de la fiesta de todos los santos como de Halloween los operativos de la intendencia se han extendido a controlar que los cementerios estén en buenas condiciones para recibir a las familias de los difuntos como a garantizar que las casas de terror tengan permiso para instalarse y ofrezcan la seguridad a los visitantes la actividad de este tipo que no tenga el permiso de la alcaldía obviamente no puede funcionar y va a ser clausurado como corresponde si usted sufrió un accidente y acudió para atención en la caja nacional de salud y no fue atendido pues eso no más de los cientos de pacientes que pasan por esta lamentable situación la pregunta es ¿cuándo cambiará? esta persona que prefiere no ser identificada llegó a la red ATV para denunciar lo que todos conocen pero no se animan a decirlo por temor a las represalias según explica, no fueron atendidos en emergencias del hospital obrero él y su esposa y me dicen, en triaje, espere, no hay médico residente, no hay médico de turno denuncias de malos tratos, atenciones postergadas por semanas e incluso meses son reiteradas la dirigencia de la central obrera boliviana las conoce su principal dirigente asegura que los servicios colapsaron y lo más importante, la atención a nuestros beneficiarios a esos más de 3 millones de beneficiarios que tenemos en el país entonces en un momento creemos que la caja ha ido colapsando lo que asegurados como el denunciante se preguntan es entonces ¿para qué aportamos? y es que no solo descuentan a los trabajadores activos también a los pasivos, es decir, a los jubilados quienes aportan por un servicio que no reciben y terminan pagando a clínicas privadas porque ahí sí encuentran la atención que necesitan somos nosotros dentistas, tanto mi esposa como quien habla hemos aportado como pasivos y como activos seguimos aportando y a pesar de eso son indolentes nosotros, mi esposa que está llorando con el dolor en sombrito porque era una triple fisura el pasaje peatonal del viaducto Potosí está muy descuidado huele mal y sus paredes y pisos están muy sucias el viaducto Potosí fue inaugurado el 15 de julio de 2009 paralelamente al paso vehicular estaba este, el peatonal que lucía moderno lastimosamente después de nueve años las cosas han cambiado bueno, hace tiempo es adiundo muy adiundo y no sé, la alcaldía no dice nada hay mucha inseguridad para pasar este experimento a las noches las personas aprovechan en hacer sus necesidades en este sector es un poco incómodo en ese aspecto pero... estos vidrios que permitían no solo el ingreso de la luz sino también que le daban un aire moderno a este pasaje fueron tomados por algunos institutos que cuelan sus afiches en el lugar pero también por los delincuentes que pintarrajean no solo este sitio sino también todas las paredes del pasaje mire mi pintado es una cochinada debe haber un control, no le parece? más que todo en la noche por la alcaldía pintado, sucio, con orines recordemos que en 2009 un hombre fue sorprendido por la guardia municipal pintando las paredes del viaducto y fue obligado por el municipio para que reponga el daño sin embargo hoy este lugar se ha convertido en tierra de nadie estudiantes del colegio Mariscal Antonio José de Sucre en Ururo están pasando clases literalmente en las calles en forma de protesta ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estudiantes, maestros y padres de familia del Colegio Nacional Mariscal Antonio José de Sucre decidieron pasar clases en las calles cercanas al colegio exigen a las autoridades departamentales la construcción de una nueva infraestructura y denunciaron que no fue transupuestado el proyecto tenemos dos informes técnicos uno de la alcaldía y otro de la gobernación de que si la infraestructura está en riesgo y obviamente precautelando la integridad física de los estudiantes se nos han instruido que nos vamos a ir a otras unidades educativas pero los papás no es que no quieren eso los papás solicitan una firma y de compromiso de las autoridades para que la unidad educativa se construya acá mismo pero de este año se ha presentado una carpeta al presidente lo cual la alcaldía dice que no cubre con los presupuestos suficientes ni la gobernación nos estamos pidiendo que se comprometan de aquí tal vez a un año, dos años que se comprometan a hacer pero en el mismo terreno porque los rumores dicen que quieren hacer un nuevo juzgado aquí queremos que se construya aquí y la alcaldía no quiere, nos quiere votar a otro lugar y eso sería injusto para nosotros no nos conviene que nos trasladen a la zona este entonces es el mayor problema que nos preocupa nosotros como padres de familia por la seguridad de los niños también estamos queriendo trasladarnos pero también con este conflicto estamos con eso susceptibles a que pueda pasar algo 7 líneas del teleférico funcionan en las ciudades de La Paz y El Alto pero ¿cuánta gente las us y cuáles son las más exitosas? conozcamos magníficos a la pregunta la línea morada es la mejor después está la línea amarilla y después la línea roja estamos transportando alrededor de 55 mil pasajeros en la línea morada 50 mil en la línea roja y en la línea amarilla pero hablando económicamente ¿qué tan exitosa es la empresa? la empresa Mi Teleférico es una empresa sostenible ha generado recursos por encima de sus gastos desde el primer año de operaciones la empresa no ha recibido capital de operaciones en ningún momento sino con la recaudación que nosotros tenemos de los pasajes, de la publicidad, de alquileres, de locales hemos generado excedentes según el gerente de la empresa Mi Teleférico todos los ingresos hacen que la empresa sea autosostenible pero por sobre todo estaría preparada para reparaciones mayores del sistema de transporte que surca los cielos de las ciudades de La Paz y El Ad en Chukisaca 122 mil 780 estudiantes van a recibir el bono Juancito Pinto en Chukisaca en la unidad educativa Gregorio Pacheco del municipio de Yotala se inició el pago del bono Juancito Pinto incentivo que reciben los estudiantes con el objetivo de disminuir la deserción escolar en el departamento se beneficiarán 122 mil 780 alumnos estudiantes de primaria 68 mil 895 personas estudiantes de secundaria entregaremos a 53 mil 279 señoritas y jóvenes de los más de 122 mil beneficiarios 605 pertenecen a educación especial significa que tenemos estudiantes con discapacidades múltiples que no pueden trasladarse de un lugar a otro ellos reciben educación en casa el bono Juancito Pinto llega también hasta su casa algunos de los estudiantes que recibieron su bono Juancito Pinto de 200 bolivianos lo invertirán en la compra de material escolar bueno lo pienso utilizar comprando un instrumento musical zapatillas, mochila lo que necesite útiles voy a invertir tal vez en las niñas que son pobres efectivos militares del regimiento de infantería 2 Sucre y el batallón quinto de ingeniería Napoleón Ovando son los encargados de cancelar el bono en Chukisaca pa, para mi tarea tengo esta pregunta a ver dime ¿en cuánto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica? a ver déjame ver el portal aquí dice que una bolsa plástica tarda 150 años en degradarse 150 años en degradarse pobre planeta por eso nosotros para ir a la tienda siempre utilizamos bolsas de tela sí, tenemos que cuidar el planeta tú también protege el planeta desembolsate ¿cuánto vale realmente una vida? ¿cuál es el precio que debemos pagar por la pérdida de nuestra biodiversidad? la extinción es para siempre cuidemos nuestro medio ambiente contra la trata y tráfico ilegal de vida silvestre ATB, apoya la ley 12.301 ley de vida silvestre parques nacionales, caza y pesca ¿qué estamos haciendo por cuidar y limpiar nuestro planeta? practiquemos las tres heres uno, reduce evita utilizar más de lo que utilizas dos, rehúsa dale un nuevo uso a los productos antes de botarlos tres, recicla separa vidrio, plástico, cartón y metal ATB apoyando la ley 755 gestión integral de residuos la nueva tendencia de correr y recoger vampiras todos podemos hacerlo somos niños adultos gruesos delgados de color blancos cafés amarillos originarios citadinos altos bajos de aquí de allá mujeres hombres elegiendo nuestras preferencias todos tenemos capacidades y sobre todo sentimientos contra el racismo y la discriminación buen día maestrito buen día caballero ay bien lleno este micro ahora parado voy a tener que ir señor tome asiento ah gracias joven la ayuda a tus mayores es necesaria para una mejor calidad de vida entre las personas ATB apoya la ley general de las personas adultas mayores ley 369 para mi tarea tengo esta pregunta en cuanto tiempo tarda en degradarse una bolsa plástica a ver déjame ver el portal aquí dice que una bolsa plástica tarda 150 años en degradarse 150 años en degradarse por el planeta por eso nosotros para ir a la tienda siempre gracias